¿Están honrados de volver a verlo? Siempre es un placer volver. Le presento a Isabel. Encantada. Y ella es Lucía, la codirectora del Hotel Arrayán y una nueva integrante de Luxorvis. No, por favor, levántese. Basta de lesonges y reverencias. Al fin y al cabo soy un simple mortal. Es un placer conocerla y darle la bienvenida a Luxorvis. El placer es mío. El placer es mío. ¿Qué te cuento? ¿Cómo? Ya veo que no te interesa. ¿Qué pasa? ¿Estás jodido? ¿Sigues con lo de Sofía que no quiere verte? Ni siquiera me ha respondido al mensaje que le envié pidiéndole perdón. ¿En serio? Tienes también enfadado conmigo para no querer siquiera responderme. No sé, a lo mejor es que no ha llegado el mensaje, ¿no? Ya sé que lo haces solamente para animarme y te lo agradezco, pero lo más probable es que no quieras saber nada de mí. Pues llámala y te aseguras. No, mejor no, no quiero agobiarla. ¿Y qué te vas a quedar ahí sin hacer nada? No es eso. Quiero respetar su decisión. Quizá necesite tiempo para pensar. No sé, si la llamo será peor. ¿Peor de lo que está ahora? Pensaba que querías ayudarme y no hundirme más de lo que estoy. Y lo intento, Julián, pero no te dejas. Haz de caso, tienes que insistir. Porque no es la primera vez que un mensaje no llega. No sé, Gustavo, no sé. Tranquilo. Las cosas importantes hay que insistir y asegurarse. Porque ¿quién te dice a ti que no ha habido un fallo en las telecomunicaciones? El mensaje se ha perdido por las ondas y esas cosas. Vale. ¿A dónde vas? A hablar con ella en persona. Iré a su casa y hablaré con ella cara a cara. Por suerte, tío. Hijo, ¿puedo ayudarte? No. Bueno, no sé. Es que estoy agobiado, no sé qué ponerme. Pues a mí me parece que esa chaqueta te queda de maravilla. Sí, ¿y no te parece mejor esta otra? No, no, no. A mí me gusta mucho más la azul. Te queda que ni pintada. Bueno, es que generalmente me da absolutamente igual lo que me pongo. Pero esta vez no sé qué me pasa, estoy nervioso. Oh, pues respira hondo y tranquilízate porque no tienes nada por qué preocuparte. Os vais a reconciliar, vais a seguir adelante con la boda y todos tan contentos. Sí, claro, qué fácil lo ves tú todo. Porque lo es, hijo, porque lo es. Es normal que una pareja se enfade un tiempo antes de casarse. Tenéis los nervios a flor de piel, cosas en que pensar y a veces saltan chispas. Yo no lo veo tan claro, mamá. En la nota Sofía solo ponía que quería hablar conmigo. Nada más. Y te invita a cenar a su casa solo por eso. Cariño, parece mentira que a estas alturas conozcas tan poco a las mujeres. Ninguna mujer va a confesar en una nota lo que siente. ¿Tú sabes lo que va a pasar en esa cena? ¿Quieres que yo no te lo diga? Claro, soy todo oídos. Pues verás. Tú vas a llegar a su casa. Ella al principio estará distante. Luego te hablará de todas las cosas en las que ella cree que le has decepcionado o que le gustaría que hubieran cambiado en vuestra relación. Que tienes que cambiar, que... En fin. Tú a todo esto escucharás muy atento. Ella te va a preguntar si hay algo de ella que no te guste. Hazme caso, ¿eh? A esto no le respondas. Tú solamente dile que lo único que quieres es hacerla feliz y que harás todo lo posible para conseguirlo. Pero bueno, ¿y tú cómo sabes todo eso? ¿Qué pasa? ¿Eres bruja? ¿Adivina? No, porque conozco a las mujeres y conozco estas situaciones, cariño. Sofía solo quiere llamar tu atención. Ella lo único que quiere es que estés más pendiente. No sé, mamá. ¿Y si no es así? ¿Y si Sofía solo quiere quedar conmigo para romper definitivamente? Hazme caso, cariño. Lo único que ella quiere es estar segura de que la amas por encima de todo. Te ha puesto a prueba. Y ahora quiere reconciliarse. Entonces, me quedo con la folia, ¿verdad? Ay, es que estás guapísimo. Ay, gracias. Guapo. Hola, Constantino. Por fin te encuentro. ¿Qué tal estás? Bueno, he tenido días mejores. ¿Y la cabeza? Bien. Un poco dura. Es el honor, ¿verdad? Ya me he enterado que te he hecho una bronca. Bueno, es que a veces las mujeres tenéis un genio. No, pero no todas. Algunas somos muy comprensivas y muy dulces. Y si te digo la verdad de el honor, no me extraña ese carácter. Ya de jovencita tenía unos arranques horribles. Bueno, y supongo que con la edad habrá ido a peor. No, no tiene importaciones para tanto. Hombre, está un poco molesta, pero nada más. ¿Se puso celosa cuando nos vio juntos? Un poco. A ver si es normal, hombre. Y yo, yo la verdad que estoy muy acostumbrada. No sé qué es lo que tengo que siempre provoco este efecto en las mujeres de mis amigos. Y te juro que yo no hago nada, ¿eh? Para provocar estos celos. Tú no te agobies, ¿eh? Ya se le pasará. Oye, Constantino, ¿qué te parece si damos una vuelta mientras se le pasa? Un poco de aire te vendrá muy bien. No hay nada como despejar la mente para ver las ideas más claras. Muchas gracias, pero estoy bastante calmado. Tú no, no, no. Es que tú no te das cuenta, pero estás muy, muy tenso, ¿eh? Mira, darte una vuelta te vendría de maravilla. Hazme caso, hombre. Hombre, Morales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ya ves, aquí. Oye, ¿qué te ha pasado en la cabeza? Eh, oye, ¿por qué no te das una vuelta con Margarita y ella te lo cuenta todo? Ah, yo encantado. ¿A dónde vas? A hablar con el amor. Bueno, ¿qué tal? ¿Nos damos ese paseíto juntos? Oye, perdóname. Acabo de recordar que tengo una cita con mi manicura. Chao. Chao, chao. Chao. ¿Puede pasar? Por supuesto que sí. Sofía, antes de nada quiero pedirte perdón por todo lo que te dije. Me pasé, lo reconozco. Yo también me pasé mucho. No tengo ningún derecho a decirte lo que tienes que hacer. Quiero que sepas que te comprendo y que lo haremos a tu manera. Gracias. Te quiero. Venga, me voy a la cocina. ¿Tengo un poco de música? Vale. Te dije tú. Vale. Voy a salir de la cena, ¿vale? Es precioso. Gracias. Yo no te lo he regalado. ¿Cómo que no? En serio, Sofía, yo no te he comprado este ramo. ¿Entiendes el mensaje? Sí, yo te he enviado un mensaje, pero... ¿No te lo habrá enviado Jorge? Ay, Dios mío. ¿Qué? No puede ser que yo le he enviado la respuesta con el mensajero. Le he citado aquí esta noche, Julián. ¿Quieres decir que Jorge va a venir aquí? Claro que sí, estaba a punto de llegar. ¿Qué? ¿Qué? Leónor, quiero hablar contigo. Lo siento, pero ahora yo no tengo ganas. Mira, siéntate, siéntate aquí conmigo, por favor. Siéntate. Escucha. Mira, Leonor, si yo he hecho o dicho algo que te haya molestado, lo siento, lo siento mucho. Ahora es muy fácil pedir perdón. Ahora es muy fácil pedir perdón, lo siento, 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 lo siento,